Mire, estamos en speaker y estamos reunidos con el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de San Pedro Sula. Estamos en el consistorial. ¿Usted por casualidad está aquí en San Pedro Sula ahorita, ministro? Si usted quiere, yo llego a unos 20 minutos por ahí. Véngase de inmediato, por favor. Aquí lo esperamos hoy. Sí, en la alcaldía, ¿verdad? Sí, aquí lo esperamos el consistorial. Bueno, vamos para ahí. Muchas gracias, gracias. Lo esperamos acá. A la hora. Que nosotros estamos pidiendo al gobierno central es que socialicemos esto de una mejor manera. Que podamos hacer lo que son los operativos de seguridad, siempre y cuando no obstaculicen el buen funcionamiento de la industria nocturna, que representa cerca de 50.000 empleos que se perderían y prácticamente todos los emprendimientos de la diversión nocturna tendrían que cerrar. Y hoy aquí en la alcaldía municipal estamos muy conscientes del papel fundamental en materia económica que el Valle de Sula desarrolla en nuestro país. En función de eso, por eso nos estamos reuniendo, precisamente para escuchar las inquietudes, nosotros ver desde la perspectiva de la planificación, cómo podemos, qué medidas podemos implementar para minimizar el impacto económico a la región. Y por eso, precisamente, nos estamos reuniendo. Esto nos tiene bastante preocupados porque dependemos directamente de los bares y restaurantes para trabajar. Somos muchos. Y muchas familias también dependen de este rubro. No es que estemos peleando nosotros o estemos aquí riñendo con las decisiones del gobierno o de ustedes. Simple y sencillamente tenemos un problema al frente. Finalmente, ya venimos nosotros con una gran carga de situaciones y necesitamos definitivamente que nos ayuden. Como lo dijo Gustavito, nosotros se lo pedimos, se lo rogamos a ustedes. Por favor, no nos dejen sin trabajo y no dejen sin trabajo a nuestra gente. Somos decenas de miles de sanpedranos. Y como dijo el alcalde, nosotros mantenemos este país definitivamente. Así que, por favor, por favor, piénsenlo bien y ayúdennos con ese tema. Gracias por ver el video.